Hola a todos, mi nombre es Cristina Escobar Larulos. Soy la princesa de las tierras tropicales de Tlapacoyan. Espero que te vean pronto. Aquí. Para los que no saben inglés, les explico. Yo soy Cristi Escobar, soy la princesa de las tierras tropicales de Tlapacoyan. Y quiero invitarlos en esta Semana Santa a que se la pasen bomba aquí en mi reino. Les voy a explicar a grandes rasgos que tenemos para ustedes. Contamos para los que les gusta la ecoaventura, contamos con cascadas como la de Tomata y la de El Encanto. En ambas pueden hacer descensos y kayak. Es muy divertido y es poco peligroso. Claro, si va en estos momentos, ¿verdad? Porque después no nos hacemos responsables. También quiero presumirles nuestra gastronomía. Contamos con unas cosas que se llaman chilahuates, que son tamales de frijol exquisitos. Gracias a ellos he podido esculpir esta figura. Y también para que les gusten los caldos, tenemos chilposo y chile atole. De jaiba, de pescado, de res, de pollo. Pero riquísimos los caldos, además de ya las tradicionales garnachas de Veracruz. Y para despedirme los voy a dejar con una belleza tradicional del estado. ¡Bienvenido a mi reino! ¡Ve a ti! ¡Te amo! Hola, 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 buenas noches, mis amores. Mi nombre es Venia. Fui reina de la feria en el año 2013. Los invito a esta Semana Santa que vengan con nosotros a visitarnos y a disfrutar con toda la mayatea de Quintalapacoya. Que se nos encanta. Ok. Los esperamos. Besos. Así que yo soy la princesa de Tlapacoyan y les mando un beso.